Chile y México se conectan para el mundo con ustedes FT Channel Internacional Estamos conectados FT Channel México Con el patrocinio de GR Medios Producciones El Viajero Dulce Lechuga Blogspot Presenta Estamos con Dulce Lechuga Y Vidente Espiritista Ángel Y Soliza Bueno, pues nos encontramos aquí con el actor Mario de Río, protagonista de la obra del monólogo El Espíritu de Enes Agüercóyotl. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Dulce. Gracias por estar aquí. A los tres, Marco. Gracias. Allá nuestra fotógrafa estrella. Muchas gracias por venir aquí a su camerino. Es un placer recibir siempre a ustedes. Son tan lindos con mi corazón. Exclusiva. Para nosotros. Pues bueno, yo te quisiera preguntar ¿Cómo lo hiciste para sacar este personaje que te sale tan bien? Mira Marco, te agradezco de antemano tu buena opinión. Este... me costó mucho trabajo. Es un personaje muy complicado pero a la vez muy bonito. Fue un reto, creo que de los personajes más significativos en especial es este, el de Netahualcóyotl porque tiene muchos matices, es un personaje muy difícil porque era una persona muy culta, muy preparada entonces yo me tenía que empapar de todo eso de toda su vida, de toda su obra, de todos sus poemas digo, de algunos de sus poemas, no de todos pero sí les di una leída a muchos poemas y de ahí el escritor obviamente estuvo sacando algunos y me los ofreció este... definitivamente es un personaje hermoso que va a marcar algo importante en mi vida, Marco. Guau, oye esto es algo de la tradición, de la cultura mexicana para ti que significa dar a conocer y reavivar esas culturas, esas tradiciones mexicanas que son muy importantes y rescatarlos sobre todo. No, imagínate, José qué maravilla tener la oportunidad de sacar al mundo dar a conocer las raíces que nosotros los mexicanos tenemos que pocas culturas a nivel mundial tienen y que nosotros tenemos ese privilegio y ese don de poder mostrarlo al mundo quiénes fueron los antepasados de dónde venimos por qué somos así por toda esa gente tan iluminada uno de ellos, Netahualcóyotl que fue un iluminado y nos enseñó tantas cosas hizo tantas cosas así aquí en México que antes era Mexica él es oriundio de Texcoco entonces yo estoy maravillado con este personaje que gracias a Dios me lo dio y aquí estoy mostrándoselos a todos ustedes y al mundo entero que conozcan nuestras tradiciones nuestras raíces nuestros seres que alguna vez pisaron la tierra y que los más talentosos e iluminados estuvieron en esta tierra que ahora es México oye los dialectos los idiomas tenemos más de 100 es muy importante dar a conocer a todo el mundo como mencionas tú porque nosotros incluso a veces los mexicanos no lo sabemos cada rincón por ejemplo la Sierra Norte de Puebla de San Luis de Veracruz todas tienen un dialecto más de 100 y es muy importante también hacer resaltar todo esto porque híjole estamos a veces somos ricos de toda la cultura tradición todo lo que tenemos comida trajes típicos pero no lo sabemos ¿qué dices tú ante esta situación? no pues que es una lástima que nosotros los mexicanos no conozcamos tanto todo eso que acabas de nombrar que más bien les interesa a los extranjeros que ellos vienen a ver esa cultura cuando nosotros la tenemos aquí a tiro de piedra para ir a esos lugares conocer todos esos este el náhuatl ¿no? por ejemplo a mí me dijeron oye ¿por qué no te avientas una pues en náhuatl? yo encantado la gente no lo va a entender pero pero sería bueno oye padre de hecho lo hemos estado maquilando la productora y el director al revés la directora y el productor bueno que finalmente los dos son los productores este y hay posibilidades dulce pero sí definitivamente lo rico y lo más hermoso lo tenemos aquí en México y lo sabemos pues mira yo te quiero preguntar sabemos como estás diciendo nadie es profeta en su tierra ¿ustedes creen que con esta obra van a ser profetas de su tierra? mira es muy delicado decir que voy a ser profeta de su tierra lo único que sí te puedo decir Marco es que nosotros vamos a poner este granito de arena para dar a conocer a este personaje más profundamente pero no sólo a nivel nacional sino internacional si por ahí nos enteramos que ya estás recibiendo propuestas de Chile ¿no? sí claro en Chile y hay varios lugares que obviamente no los podemos decir ahorita porque no están confirmados Marco pero pero es una maravilla imagínate yo tengo el honor de representar a un personaje que fue un iluminado que fue el creador casi casi de todo aquí en México porque él era constructor era director era poeta tenía el nombre de ahí viene ¿no? el rey de poeta rey ¿no? entonces yo estoy muy orgulloso muy satisfecho y muy agradecido con Dios que me dio la oportunidad de este bonito personaje y que espero si salgamos fuera de las fronteras de México para dar a conocer nuestra cultura oye cuando te propusieron este personaje obvio tiempo atrás ¿cómo lo tomaste? ¿te llamó la atención? no ¿por qué? no no me llamó la atención me dijeron oye ¿por qué no haces un monólogo de Netza Hualcoy? nos gustaría que tú lo hicieras y le digo bueno déjame pensarlo porque no había nada más fue de entrada eso pero ya nos sentamos platicamos el proyecto en general de hecho había otra persona propuesta para el personaje pero pues se dieron las cosas platicé con los productores con la directora y este me fascinó como me lo plantearon me fascinó su proyecto porque se fusiona se fusiona el México actual con el México pasado música tradicional mexicana tenemos tenemos danzas prehispánicas obviamente un poco de la vida de este hombre Netza Hualcoyot entonces con todo eso ya no me pude resistir y decirle a los productores ok lo hago me aviento el tiro me costó mucho trabajo ¿cuánto tiempo? sufri mucho desayunaba comía cenaba cenaba me despertaba en la madrugada pensando Netza Hualcoyot Netza Hualcoyot Netza Hualcoyot todo eso y los diálogos ¿te tuviste en el personaje? ¿me tuve que? ¿tuviste que ser Netza Hualcoyot? definitivamente 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 y es más le pedí a Netza Hualcoyot al espíritu de Netza Hualcoyot que viniera y que me echara la mano para poderlo interpretar lo más cercano posible a él ¿cómo se transforma Mario del Río en Netza Hualcoyot? Juan simplemente me concentro y como lo dije hace un momento no es guasa le pido a todos los dioses principalmente a Dios pero a Netza Hualcoyot que baje que esté conmigo al lado no es mucha caracterización aparte de que él es un hombre guapo tengo la oportunidad chica miren o sea la caracterización hermosa todo todo bello mira desde los zapatos no sé si nos puede hacer una toma llanartita zapatos todo de verdad ¿pesa? ¿tan solo el penacho? sí el penacho pesa pesa un buen la verdad pesa un buen ahorita porque estoy aquí con ustedes y es un placer pero obviamente la culpable de toda esta obra maestra es Mané bravo bravo un aplauso para Mané es una estamos a nivel latinoamerica pásale ven aquí con nosotros que te cuesta ella es la la causante de esta caracterización Mané maquillista estrella de Nesa y déjame decirte que nosotros estamos a nivel latinoamerica estamos por iniciar un programa aquí en la ANDA el jueves y tenemos programas desde Alemania o sea dentro de APIC está dentro de Alemania Venezuela Argentina o sea en todo el mundo tenemos este bueno la estación está en todo el mundo entonces vamos a ver que nos apadrines Mario hombre pues sería para mí un honor un honor y ya saben mi hija nos puedes decir unas palabras soy el exterior la culpable de dejar a este guapo más guapo de lo que está orgullosamente mexicano ¿qué sientes? oye tú tienes la oportunidad de tocarle todo ¿verdad? claro que sí literalmente que me piden si yo nada más me vas a decir así vas a ver cuántas me vas a envidiar ahora tocan todo se ve así el que sale de la tumba y es algo una caracterización muy padre y me encanta mi trabajo te encanta te encanta estarlo maquillando a él no la comprometas porque le van a pegar no, ¿cómo crees? muchísimas gracias de verdad porque todo esto es resaltar yo lo he dicho siempre nuestras tradiciones nuestra cultura representas a México porque es así toda esta obra no nada más tú Mario o el actor sino toda la obra ponían en acto nuestras tradiciones nuestra música lo que somos en realidad un día me decís a mí ¿de qué te sientes orgullosa de México? ¿de ser hija de Reyes? ¿de tener una raza muy fuerte? y tenemos todo el día de un día ¿qué opinas de eso? como lo platicamos anteriormente orgullosísimo si antes estaba orgulloso de ser mexicano ahora lo soy más estoy muy orgulloso de ser mexicano y de poder recrear este personaje para el mundo para concluir Marco pues yo le quisiera preguntarle ¿cómo haces para recrear bueno, estos personajes en la escena? ¿te transportas y estudias? él ayuda mucho demasiado él se se posiciona del del personaje y te empiezas a decir y empiezas a trabajar y pues pues ¿deje de ser en parte creador del personaje? sí, sí, sí al mismo da la toma todo me se pone si me puede pasar si me puede pasar no saben si está ahí para irla ya a guardar es la oportunidad que me está dando la capa de me encanta ser mexicana y estar con un mexicano que de verdad me alienta todo gracias 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 por tu trabajo gracias por tu tiempo y gracias por tu talento dos horas dos horas dos horas dos horas y media dos horas y media julia palma otra culpada entre dos julia palma como no una de las grandes grandes cantantes que tenemos en este país julia gracias por participar y poner este granito de arena para méxico de parte de todos nosotros que lo estamos haciendo gracias con todo mi corazón y quiero felicitar a mario porque qué manera de entregarte a este proyecto tan bonito de verdad es la segunda vez que estoy trabajando así viéndolo y me encanta sí no 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 y aparte no nomás a mí a todo el público felicidades gracias julia fíjate nuestro director general felipe de Santiago de Chile es admirador de la virgen de Guadalupe ¿no? sí ella sí la virgen nuestra virgen morena nuestra virgen morena nuestra madre pues que está muy bien su fe porque la virgencita de Guadalupe nunca falla es milagrosísima yo no era partidaria de la virgen de Guadalupe pero sus manifestaciones enormes me hicieron amarla y ahora soy su más bien devota y por medio perdón y por medio de ella de la madre de Dios llegamos a Dios así es así es fíjate que él dice que su sueño era venir a México su segunda patria es México y bueno ahora que ya está aquí con nosotros los mexicanos le agradece la virgen de Guadalupe por favor le agradece a la virgen de Guadalupe toda esta oportunidad que le está dando pues muchísimas gracias para mí es un honor un alto honor estar en este proyecto tan bonito y además pues también lo vamos a llevar al programa México Canta que es todos los sábados a las 10 de la noche así es nos vamos con los sábados claro que sí y agradezco mucho esta entrevista claro que sí por último no se nos vaya por último Mario Funciones qué días dónde se encuentran obviamente para los mexicanos y por qué no para la gente los extranjeros claro claro nos vamos a presentar los últimos cuatro martes que siguen a reserva de lo que digan los productores en el Jorge Negrete 8 y media todos los martes los tres siguientes martes a reserva de lo que digan los productores si nos quedamos o estamos tres porque tenemos pensado ir de gira al interior de la república esperemos que se dé y por allá claro y por allá nos vamos a visitar a todos los amigos del interior de la república bueno pues para finalizar ya la entrevista ya una gran artista gracias o sea qué podemos decir yo me acuerdo de la primera obra hasta lágrimas tenía celosos ¿por qué le das? pues es que se siente te digo lo que haces con sentimiento es algo que te entregas cuando te entregas salen todos esos sentimientos cuando hay verdadera entrega verdadero amor pues gracias a ustedes gracias a ustedes y obviamente estoy cobijado de todos ellos grandes artistas compañeros y muy felices de estar en este bonito proyecto así es y por último Felipe ahorita la señora Julia Palma o primero la señora Julia Palma las damas ¿qué le puede decir a la gente chilena a todos nuestros amigos chilenos? que somos toda América Latina somos una raza orgullosos de nuestras raíces y que tenemos un espíritu de lucha muy grande y que salgamos adelante con ese entusiasmo con ese amor a nosotros mismos y a la vida que nuestro entusiasmo y nuestra lucha y nuestra fe nos saque adelante esperamos ir pronto a Chile Felipe los amo los amo a Chile es un hermoso país gracias gracias a usted ¿qué le quiere decir? no hombre pues que les quiero decir agradecerles Felipe que estés acá con nosotros aunque sea espiritualmente que Dios los bendiga a todos ustedes y que pronto puedan superar esa tragedia del temblor que han tenido y esas réplicas que Dios los bendiga y los cuide saludos Felipe y a todos los chilenos gracias 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 Dulce gracias Marco gracias a la fotógrafa ¿cómo se llama la fotógrafa? Marta Martita gracias gracias a todos ustedes por estar aquí estamos con Dulce Lechuga y Vidente Espiritista Ángel a continuación estamos con Dulce Lechuga y Vidente Espiritista Ángel por F.T. Channel F.T. Channel estamos conectados